ay me voy ahora yo no aguanto esa niña no aprovechar ahora que está durmiendo qué pasó oiga llevemos con usted que no aguanto la niña mía para donde sea lejos para su casa que no aguanto la niña mía para donde sea pero lejos de aquí que no aguanto la niña es lejos que me quiero ir porque esa niña me tiene cansado es cansado de todo pero mira como me tiene a mí en silla de ruedas y con esto yo no aguanto manos, cansadísimo ¿dónde vas papi? oye no, no, cansado de frenar la silla de ruedas que tú sabes que esto es como que se va la silla de ruedas tú ves yo no entiendo como que se va ah pues vámonos para la casa entonces está bien vámonos para la casa ya que se puede vámonos niña que quiero irme para la casa contigo estoy aburrido de estar sin ti niña, 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 no pero niña pero tú me vas a matar y como de la vaina tú no me quieres a mí es para que tú llegues rápido papi ¿quieres algo de tu mano? no, 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 de tu mano yo no quiero nada yo no quiero nada de tu mano ¿y por qué? no, yo no tengo mucha confianza ¿no? no, no, está bien ah, tú sabes que yo quiero yo quiero algo del bebé pero no preparado por ti tú me vas a comprar ahí en el colmado un jugo tapado, sellado y que nadie le haya puesto la mano ve y compralo a ver todo lo que lo hago sin ningún lugar ese mangato empieza a quemar tigre que yo tú verá lo que yo voy a hacer ahora con el jugo guay quemadero de muhuguay de naranja la nota papi o yo tu verá lo que le voy a hacer Este me lo voy a poner. Tu verás manganza. Da morir, no hay aquí. ¡Ey señor, no haga pipí ahí! ¿Por qué? Porque después lo muestra. ¡Venga, haga pipí ahí, después me lo copa! No, porque está bien. Ay, no está ahí. No, porque está bien. Gracias. Gracias. Tú eres manganzón ahora y no sabes lo que da bebé. Así sí me lo veo yo. Papi, ¿tú ahora no quieres nada de comer? Te falta un chín de sabor, sí, pero así sí me lo veo yo, pero de tu mano no. ¿De comer? Sí, porque te hago una tortada. No, no, tú no me vas a hacer una tortada a mí, no. ¿Y por qué? No, con tu mano no. Yo no confío en ti. Ah, entonces tú no confías en mí. Entonces, en tu propia sangre. Ya, 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 niña, porque imagínate que tú, yo no puedo confiar mucho en ti, porque tú me has hecho tantas cosas. Yo mejor la pido allá, que me la traigas a un delivery, sin que tú le pongas la mano, tranquila. No hay problema. Aló, oye, mándame una tortada ahí. ¿Dónde llegué? ¿Está bien? Ok. Ok, papi, fue yo un guapo. Está bien, me voy a morir. Pero, yo voy a esperar primero al delivery que el manganzón, para ver si le puedo hacer otra más edad. Claro que yo le voy a esperar. Pero déjame yo volver para acá, a ver si le puedo hacer una travesura desde que llegue el delivery. Usted está demasiado. Usted está más grande. Mire, buen freto. ¿Esa es la última vez que usted me diga así? ¿Qué fue? Yo no dije nada, amiga. No, yo no escuché. Parecen dos planetas. Oye, chica, di qué. ¿Planeta? ¿Qué es lo que usted está hablando ahí? ¿Y qué fue? Es fresco. 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 Ay, papi, te comí una boya y ella pensó que era tú. Pensó que era yo. ¿Y qué fue lo que suena por ahí, chica? ¿Qué fue el tazo medio ahí? Fresco, mero. Yo vengo a grabar. Está bien. Ya, chica, pero yo no entiendo. La gente, mujeres, están dándome galletas, ¿sí? Mira, ¿qué pasó? Ese hombre estaba huilando de que no le dolió a nada. Ah, ¿no le dolió? Tú verás, si le va a doler ahora. ¿De dónde usted está hablando? ¿Que no le dolió? ¿De qué? Ay, 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 ¿qué? ¿Le dolió ahora? ¿Le dolió ahora? Buen fresco. ¿Y qué es lo que está pasando con la mujer y ahora? ¿Soy tu padre? Ay, yo no sé, papi. Esa mujer está más loca que la que le dio. ¿Usted se acuerda a la vez? Pero todas las mujeres criándome galletas ahora yo no entiendo. Están locas las mujeres. Claro. Le falta como azúcar, pero está bueno. Pómalo en el freezer, por favor, niña. Oye, ahora buscame el cargador, a favor, que está en la mesa. para nada. Toma, el cargador está. Ahora oye... ve, búscame las llaves, por favor, que está arriba de la. Si me vas a mandar buscar algo, mandánd wealthy juntos para buscarlo todo. a la televisión que me está mandando mucho eso que se está haciendo el enfermo toma la llave y eso lo voy a tener seguro yo no me puedo mover niña, tu sabes como estoy enfermo no te puedo mover tú verás, ese está haciendo el enfermo, a ese lo hago yo moverse sí o sí papi mira la cola está ahí a dónde, a dónde, a dónde que está a no, son unas ramitas papi mira un ladrón allí a dónde está, a dónde está allí yo no me puedo mover niña de aquí ah, es solo un hombre corriendo ya papi viene el cobrador de la casa ay, 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 espérate el cobrador de la casa, yo que no tengo cuarto ay dios mío ah, tú ves que tú sí puedes caminar, caíte en el gancho pendejo ay, un milagro niña ve un milagro gracias a dios que camino un milagro, tú podías caminar así no niña, es un milagro, ahí gracias a dios sí sí es un milagro, niña, un milagro, sí un milagro, sí oh, oh bueno, puedo usar esto, gracias a dios ah, pero verdad, déjame esperar el delivery para allá, para hacer el truco, papi aquí voy a esperar yo el delivery yo soy con madero, pero no hay delivery, vine yo, vine yo a traerlo yo te lo llevo, ¿verdad? él me dijo que no te pusiera la mano, porque tú eres muy metido, muy grande, muy fresco mira, a ver, ¿para qué tienes? ¿para qué? para que no despreste la ropa, ¿es de una vez? ¿te lo va a llevar? no, espérate, te la va a llevar, pero no mire para atrás muévete, muévete aguántate, yo le pago a tu cuarto lo que está hablando lo que está hablando deja de su cuarto muévete muévete aguántate, si usted está loco ya si, ya la próxima, no sé, no sé si espere tanto, porque yo le pago a su cuarto seguro no lo envenenar, papá suyo, eh a usted no le importa, yo le pago a su cuarto, váyase ya no le importa, va si, ya no le importa, yo le pago a su cuarto oh, para salud ah si, si, un milagro, le digo apúntemelo ahí a la cuenta, usted sabe tiene que estar ahí para salir, pero allá hay sábado tiene los tubos, una cejeta, miles de cosas para usted que vean lo suyo está bien ah papico, llego de a su salario y va mucho del libro que se trae sin tu ponerle la mano así si me la convido y que fue, papi? uno con fuego que no le puse la mano se piensa que me inteligente que ellos se me han ganado siempre es grande salve al final al final ¡Suscríbete!